Inició hace días una nueva etapa administrativa en el Ichikult, ahora bajo la dirección del maestro Sergio Reaza Escárcega, su nuevo titular. Cabe preguntarse, y con ello, se verá un nuevo giro en la instrumentación de políticas públicas en materia cultural en Chihuahua. Eso se espera, con esa su nueva administración encargada de promocionar y fomentar la cultura en nuestro estado. Como también se espera una mayor expansión y calidad de las múltiples actividades y eventos promotores de la cultura que desarrolle ese instituto en los espacios públicos de las diversas expresiones culturales y artísticas de y para los chihuahuenses. Ese nuevo dinamismo deberá caracterizar la administración del maestro Reaza, quien tendrá que fortalecer y expandir la participación de los chihuahuenses en los festivales, muestras, premios y en las múltiples actividades que les estén encomendadas. Reaza Escárcega ya tiene ante sí la misión trascendente de un nuevo reto de llevar al pueblo a las joyas del séptimo arte, tanto nacional como mundial. Primeramente en Ciudad Juárez, después se pretende llevar esas muestras de cine a Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, al decir de dicho nuevo director del Hichicult. Un nuevo reto marcará la administración de Reaza Escárcega, acercar, llevar el mejor cine a todos los estratos de la sociedad chihuahuense. Y así inauguró la muestra de la Cineteca Nacional en Ciudad Juárez, con una muy buena acogida por la sociedad de esa frontera. Pero los retos son mayores y más amplios, como aquellos que exigen una eficaz ejecución con parámetros a corto y largo plazo, que apoyados en la necesaria profundización de principios, planes y programas en la promoción de la identidad y diversidad cultural de los chihuahuenses, como en el fomento de su creatividad, propicien un mayor impulso y calidad de los eventos del Hichicult, buscando con ello una mayor penetración y participación de la sociedad chihuahuense en los mismos. Serán estos retos y sus resultados quienes hablen sobre la administración de Reaza Escárcega en el Hichicult. La expectativa es muy alta y se espera que su sensibilidad social por la promoción de la cultura y el arte popular vengan a marcar un nuevo hito en la divulgación y fortalecimiento de la identidad cultural de los chihuahuenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!